¡MENUDA QUIÑELA LA DEL CITROEN, PLENO CON SOLO 3 UNOS! CITROEN NÚMERO 1 EN VENTAS EN VEHÍCULOS Y POSTIALES CITROEN NÚMERO 1 EN GESEL Y CAMPEÓN DE ESPAÑA DE RALLIES 2001 ¡UNO ELEVADO AL CUBO! Y para celebrarlo unos ahorros eurofóricos hasta 2100 euros de ahorro en Berlingo y 2100 euros en C15 ¡Hasta fin de mes! El frío reseca tu piel, ofrécele una solución duradera, nuevo Body Milk de Neutrogena El frío estropea tus manos, protágenlas con suavidad, crema de manos de Neutrogena, fórmula noruega de Neutrogena, calma, hidrata y protege Brendan Fraser Mi deseo es conocer a una chica Alicia Silveston ¡No! Sí Juntos en... ¡Gracias! Buscando a Eva Estreno el próximo miércoles en Antena 3 Porque en invierno nunca sabes cuándo vas a lucir tus piernas Nueva Cera Bed Aqua System Un poco de agua caliente Espera tres minutos Y podrás lucir unas piernas suaves durante tres semanas Siempre preparada, siempre lista, siempre ve Os presento a Elisca Hoy le quiero presentar a las novias de mamá Igual esto de mi madre tiene que ver conmigo O sea que a mí con los tíos me va fatal Estabas metiendo mano También es que yo les exijo demasiado Váyame ¿Tu madre es la...? Lesbiana, sí Iba a decir la pianeta Limpiar Tonificar Hidratar Sí, ¿por qué no? Tus axilas como el resto de tu cuerpo necesitan hidratación Con un cuarto de crema hidratante Dab cuida activamente tu piel Desodorante Dab Máxima eficacia y máxima suavidad Listo Ahora puedes construir la televisión a tu gusto Desde 5,98 euros Y pagar solo por lo que quieras ver Elige el mejor cine Los grandes estrenos Y si te queda aliento La mejor programación del mundo En un tiempo de guerra ¡Fuego! Una apasionante historia de lucha Y una extraordinaria historia de amor ¡No daremos que aquí no habrá ninguna esperanza! ¡Nincuna! ¡Fora! El último Moicano El sábado a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3 Quiero conocer gente ¿Quedamos? ¿Quedamos? Envía el mensaje Quedamos al 7337 Quedamos La forma más móvil de ligar Alguien nos está fastidiando el sistema informático ¡Búsquenlo! Antes de que arruinen nuestra operación Para descubrir todo el poder de tu ordenador Conviértete en un experto en PC La obra más completa con todo lo que necesitas saber de hardware Y también de software Conviértete en un experto en PC Los dos primeros fastículos y CD-ROM con las utilidades del procesador Y QuickClean de McAfee Por solo 2,98 euros 495 pesetas ¡No contabais con un experto en PC! ¡Inútiles! El papel higiénico Scotex Ha cambiado Ahora es mucho más grueso Y tiene una consistencia Que te sorprenderá al tacto Y a la vista Nuevo Scotex Donde se unen la suavidad Y la consistencia Para ti Un seguro de salud con otro estilo Cámbiate a Deslas El nuevo estilo de salud Si tuvieras la oportunidad De llevarte medio millón de dólares ¿La aprovecharías? Jackie Brown El lunes a las 10 en Gran Cine Porque todo el mundo puede volar En Europa Ya saben que hoy es una noche muy especial